Entonces, en esta reunión, el objetivo es escoger cómo vamos a manejar el tema del formulario amarrado a las donaciones. Entonces, para eso, les quiero comentar que nosotros estuvimos mirando varias opciones. Y entre las opciones hay tres y son las siguientes. La primera es una VACI. La VACI es un sistema de crowdfunding. ¿Qué es eso? Es un sistema de donación, solamente funciona en Colombia. Es un sistema de donación que solamente funciona en Colombia. Y lo que hace es que las personas pican el link de la VACI y el dinero se va a una cuenta de una persona. ¿Qué pasa con esta VACI? Que los formularios hay que hacerlos aparte y hay que empatar esas dos cosas. ¿Listo? Esa es una, esa es la VACI. ¿Hay preguntas? ¿Sobre la VACI? Ninguna. Bueno. Segunda, segunda alternativa se llama PIGUA. PIGUA es una plataforma creada por una persona en Cali. que es como, es una dispensadora de boletas. Entonces, esa tiene dos opciones. Una opción es la PIGUA básica o BASIC. Esa permite que a través de un link, 200 personas se inscriban en un formulario que se puede armar a gusto de nosotros. Que la gente pueda donar o no. O sea, la gente, como estamos buscando que los estudiantes, que los estudiantes entren con cero. Que no, pues, que si no tienen no donen. Entonces, pero, la cosa es que solamente admite 200 inscripciones. ¿Sí? Esa es una modalidad que tiene PIGUA. ¿Preguntas hasta ahí de PIGUA? ¿Modalía básica? Ay, ¿quién se cayó? Giovanni. Bueno. Entonces, sigamos con la modalidad PRO. Se llama. Igual. Entonces, también funciona con el formulario. Y uno pica. Y uno entra. El tema es. O sea, ¿cuáles son las diferencias? Hay varias. Se las voy a leer. Entonces, que se puede manejar logo. Que se puede manejar encuestas. Lo cual realmente, pues, no. Pues, no. No sé. Certificados. Que tampoco aplican en este caso. Google Analytics. Que, bueno. Se puede hacer un concurso vivo con un ganador aleatorio. Eso tampoco. Pues, digamos que de las cosas que habíamos citado. Ninguna de esas nos hace la diferencia. ¿En dónde está la diferencia real? Está en el hecho de que se pueden inscribir tantas personas como lleguen. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Que la inscripción, las donaciones, todas van a una sola cuenta. Que ellos lo que hacen es recoger el dinero desde diferentes partes del mundo. O sea, ahí sí es internacional. Ellos llevan toda la contabilidad. Y eso también lo hacen para la BASIC. Llevan toda la contabilidad. Le mandan a uno todo el Excel con todas las personas que se inscribieron, que donaron, quién donó, cuánto donó. Todo, absolutamente todo desagregado. Y transparente. Y en el momento de hacer la transferencia, entonces, uno se demora de uno a diez días hábiles. Esa transferencia desde la cuenta de PIGUA a la cuenta de la persona que se escoja para recolectar la donación. El sistema de recolección de dinero es a través de PAYU o PAYU, que es una cosa donde uno puede pagar con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito o con consignaciones a bancos. Y cuando se haga el traslado de dinero, se cobran 25 dólares. 25 dólares. Por cada inscripción se cobran mil pesos, así la persona haya donado o no. Y ellos se quedan con una comisión. La comisión es como del 4% o del 6%. De verdad que en este momento no me acuerdo bien, pero puedo averiguar bien y comentarles. Y lo mismo en la BACI. La BACI también tiene una comisión igual a la de PAYU. Es que no sé si es del 4% o es del 6%. Que son comisiones de administración. ¿Qué pasa con la PAYU? La persona que nos atendió nos dijo que como es un tema social, escojamos el básico o escojamos el PRO. Nos van a hacer un destacado en sus páginas y en el manejo que ellos tienen de promocionar los eventos. ¿Hay preguntas de PAYU? ¿Dudas? ¿Ninguna? Norma te ves muy linda. Tengo que decirlo porque está muy bonito tu fondo y esa blusa está espectacular. Perdón que me salga. Bueno, como no hay dudas, entonces vamos a la tercera. La tercera es que hay cosas que uno tiene que decir, por ejemplo, voy a aprovechar y Juan César, tú lees como un poeta. De verdad que cada vez que veo tu video se me ponen los pelos de punta. Ay, bueno, perdón. Tercera. Elizabeth, ibas a decir algo adelante, tranquila. No, señora, que hoy es el día de los elogios. Sí. Bueno, tercera posibilidad. Y esta posibilidad la vimos ayer anotándonos a la YAY Latinoamérica, que empieza del 8 al 14 de noviembre. Entonces, a uno se le despliega un formulario. Ese formulario lo lleva a uno a una plataforma PSE. En esa plataforma PSE uno pica el pago que quiere hacer. Luego lo lleva a la plataforma del banco, no, del PSE, y uno compra ahí las boletas. Desde mi experiencia personal, habiendo hecho, habiendo entrado a eventos de PIGUA, habiendo visto las BACI. Yo nunca he ganado una BACI, entonces no sé cómo será el proceso. Y el evento de YAY Latinoamérica, ¿qué me parece? Que a YAY Latinoamérica le bota a uno muchas ventanas y que si uno no es muy digital, se va a enrollar. ¿Y por qué lo digo? Porque el objetivo también de YAY el artesano es invitar, yo voy a invitar a toda la gente que conozco. O sea, toda la base de datos que yo tengo de artesanos, porque uno de los objetivos es crecer la comunidad. O sea, juntos, es la era de trabajar en comunidad. Juntos y unidos, porque si no esto, no sé qué va a pasar. Entonces, los artesanos tendrían que inscribirse y creo que en ese proceso, si lo hacemos, digamos que lo construimos nosotros todos, va a ser un poco complejo. Bueno, esas son las tres perspectivas. Me gustaría saber si hay dudas o si hay alguien que tenga otra propuesta. Para que ustedes se puedan ir a salas a charlar un ratico y vamos tomando decisiones. ¿Hay dudas o propuestas? No, esto es nuevo para mí todo. Listo. Entonces, tenemos tres escenarios. La Baki, que recolecta solamente en Colombia. Tenemos la PIGUA con el plan básico que admite 200 personas o la PIGUA con el plan PRO que admite todas las personas que queramos o que se inscriban más bien. Y tenemos la opción libre donde todo nos toca construirlo a nosotros. Y es, o sea, quiero que sepan que es un poco navegarlo, es un poco dispendioso. Si no hay ninguna otra propuesta, nos vamos a salas de a dos, si les parece. De a dos o de a tres, ¿cuántos hay? Habemos seis. Entonces, una de dos y otra de tres. Para que puedan charlar un poco entre ustedes y que puedan mirar qué perspectiva, cuál de las tres opciones les gusta más. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Vale, vamos a ver. Listo. Listo. Nos vemos en cinco minutos. Listo. 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 Listo y según. Listo. 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 Bueno, vamos a ver. Muy bien, ¿tú? Bien, bien. Terminando de elaborar. Excelente. Te voy a mandar a Sala para que el equipo te ponga en contexto y nos vemos en cuatro minutos. ¿Te parece bien? Vale, gracias. Listo. Hola, ¿cómo les fue? Bueno, ahí en contexto nos habla acerca de la forma como se puede hacer el medio para recorrer los recursos. Que hay tres entidades o medios que se pueden hacer, que es Abati, Tigua y no sé cuál es la otra. ¿Bati? Es desconocido para mí. Entonces, se propone que tenga experiencia del manejo de esto, que pueda administrar bien estos recursos con el porcentaje que sea favorable, pues se puede poner en consenso y podemos aprobar. Exactamente. Gracias, Manuel. Entonces, los porcentajes son los mismos. Con Pigua hay dos opciones, que es la de manejar 200 personas inscritas y no se generaría costo ninguno, sino el porcentaje que ellos cobran normal. O el Pigua Pro, en donde se pueden inscribir tantas personas como lleguen, sigue persistiendo el porcentaje y adicional se pagan mil pesos por inscripción. Done o no. Listo. Bueno, entonces ya con esa explicación, no sé si alguien tiene alguna otra duda para entrar ya a decidir. ¿Dudas adicionales? ¿Alguien tiene dudas? Amparito, que estás en micrófono. Liz, no, pues yo le decía a don Manuel y estuvimos con Dorita y las tres son, para mí son nuevas, las desconozco pues totalmente, entonces, como un poquito complicado decidir o opinar. Ah, qué bueno que lo mencionas. Entonces, se trata de lo siguiente, se trata de que nos pongamos en los zapatos, por un lado, de las personas que van a asistir. Entonces, son los ingenieros que, que bueno, los ingenieros en los Allail, ellos manejan todos estos temas sin problema. Los estudiantes de colegio, los estudiantes de universidad y los artesanos, porque también vamos a invitar artesanos. Entonces, aquí el proceso, digamos, cuál es el proceso que ustedes desde el punto de vista de estudiantes o de artesanos creen que es más fácil. ¿Sí? Entonces, yo les explicaba, la BACI, para la BACI hay que hacer formularios aparte y la BACI solo recoge dinero en Colombia. Eso es uno. Dos, la PIGUA. Con PIGUA hay un plan que es BASIC o BASIC, que es, solamente admite 200 personas. El proceso de la PIGUA, a mí personalmente, que lo he usado, me parece simple y sencillo. Entonces, la PIGUA tiene amarrado el formulario, que lo podemos personalizar, y tenemos el plan básico, que solo admite 200 personas, o el plan PRO, que admite todas las personas que se inscriban, y que para ambos casos ellos toman su porcentaje. Y el cobro de la transferencia de dinero, para el caso de la plataforma PIGUA PRO, es de 25 dólares, y el dinero se recoge en cualquier, o sea, es internacional. Si escogemos la PIGUA gratis, el traslado, el dinero se recoge solo nacional, y vale 10 mil pesos la transferencia desde la cuenta de PIGUA a la cuenta que se escoja. Y la otra es que todo el proceso de formulario y de EPS, lo tendríamos que armar nosotros, desde allá y el artesano, de forma, digamos, hagan de cuenta, como casera. Y bueno, pues, pues yo ya les contaba que yo ayer me inscribí, nos inscribimos con Carlos allá en Latinoamérica, y que salen unas cuatro o cinco ventanas. Cuando en PIGUA salen creo que tres o cuatro, ¿sí? Entonces, es un poquito pensar en eso. Yo tampoco es que sea experta en esto, yo solamente he participado en un par de eventos, inscribí, dime así. Entonces, Amparito, esto es nuevo para todos, y en realidad esto es nuevo para todos, y aquí estamos experimentando como lo que hemos hecho todo el tiempo. Así que no sé si haya más preguntas. Bueno, yo creo que si una de las misiones es buscar recursos para las metas que nos propusimos en la reunión pasada, tenemos que hacer una cosa no nacional, porque la economía del país está muy mala, entonces tendríamos que mirar con la gente fuera de Colombia, cómo nos podrían ayudar. Yo lo que veo es que la tercera opción es como la indicada, pero nosotros estamos pobres en ayudar a manejar la plataforma, pobres en práctica, seguramente el conocimiento tenemos, pero no tenemos la suficiente práctica para manejar las cosas, para servir de apoyo, yo digo, ¿no?, tomándome el atrevimiento, servir de apoyo para Liz y para Carlos, que son los que nos han venido ayudando. Entonces nos tocaría, no sé, mirar muy bien, pero si el sentido es tener gente y buscar un recurso que nos sustente, yo pensaría que hacerlo a manera internacional, que se pudiera meter mucha gente. Gracias, Juan César, entonces Juan César nos está diciendo la PIGUA PRO, que es la que nos admite recursos de todo internacional. ¿PIGUA PRO, Juan César? Sí, señora, PIGUA PRO. Listo. ¿Alguien más tiene propuesta? Muchas gracias, tengo un par de preguntitas que quiero en el live. ¿Manuel? No, todo bien. Bueno, listo, entonces, si les parece, no sé si lo quieran discutir en salas o lo discutimos acá y nos ponemos de acuerdo acá. ¿Cómo quieren hacerlo? Otro pregunta. Me parece que aquí sería ideal, podemos opinar todos. Bueno, entonces, adelante, adelante. Voy a quitar mi cámara, hablen con tranquilidad y unos cinco minuticos para que entre ustedes puedan charlar y luego procedemos a mirar a ver a qué acuerdo llegamos. Liz, una pregunta. ¿En esa PIGUA PRO, la inscripción, por decir algo, tiene un costo fío? Sí, claro. ¿Te escuché? Sí. Sí, sí, es correcto. Entonces, voy a repetir para que tengamos claro. La PIGUA PRO admite todas las personas que se inscriban, más de 200. Cada inscripción tiene un costo de $1,000 pesos. ¿Done o no done? Se pueden manejar cupones de descuento y esto sería, pues, de acuerdo a lo que hemos hablado, solamente para estudiantes, para que ellos entren sin donación y eventualmente para artesanos. El dinero se recoge de manera internacional por un sistema PAYU, un sistema de pagos que admite tarjetas débito, crédito, baloto y consignaciones bancarias. El costo de la PIGUA PRO es de $25 dólares en el momento en que van a hacer la transferencia de dinero, más el porcentaje que siempre va a cobrar, que es el mismo de la VAQ. Creo que es del 4 al 6%, perdónenme, pero no estoy segura si es el 4 o es el 6, pero es uno de esos dos. Y eso sí es fijo, no importa la plataforma. En PIGUA, si se usa la básica, si se usa la PRO. Ese porcentaje siempre se lo quedan ellos por manejos administrativos. En la PIGUA, para ambos casos, la transferencia de dinero dura de 1 a 10 días hábiles. Y en cualquier caso, siempre nos mandan la factura con todos los movimientos y todas las personas que se inscribieron y adicional tiene el formulario que en eso lo podemos hacer juntos, aprovechando eso, lo podemos hacer juntos y en eso nos pueden ayudar qué queremos capturar, qué información queremos capturar. Pero bueno, esas serían como las cosas. ¿Hay más dudas? Importante las preguntas. Bien, Juan César, contesté lo que estabas preguntando. Sí, señor. Gracias. Norma, tienes abierto el micrófono. Sí, yo deseo saber a cuánto equivale 100 pesos en dólares americanos. Ok, el dólar en este momento, un dólar, son 3,700, 3,840 pesos. Está muy volátil en este momento. Tenemos una, ¿no? El dólar todas las semanas va para arriba y para abajo. Sin embargo, más o menos la relación es un dólar, son 3,760, 3,800 pesos. ¿Pesos colombianos? Pesos colombianos, sí, Manuel. Exacto. Ok, gracias. ¿Hay más dudas? Igual yo voy a estar acá para dudas, si tienen alguna duda. Así que adelante, están en su casa, están en su sala. Tenía una duda. Estábamos hablando en el grupo que si es un evento, el artesano es un evento internacional, entonces que debería ser un formato que maneje a nivel internacional. no sé cómo es allí. ¿La pregunta es para mí, Elizabeth? Elizabeth, ¿la pregunta es para mí o es para todos? No, sí, para usted, pues, que es la que tiene la información y la que más conoce del tema, ¿no? Ok, para recolectar fondos en diferentes países, está la opción de Pihua y está la opción de armarlo todos nosotros mismos, que es la tercera, la opción cuarta, la cuarta opción que yo les comenté, que es como lo hizo Ayail Artesano, que es armando el formulario, ay, perdón, Ayail Help, Ayail Help y Ayail Latinoamérica, que es que todos lo hacemos nosotros como, como casero, ¿sí? ¿qué pasa con eso? Que se despliegan muchas pantallas, ¿sí? Y que a mí me parece, a mí, desde mi experiencia, pensando en otras personas que no tengan, que no sean tan cercanos a la parte digital, creo que es engorroso, pero eso es lo que yo creo, eso no quiere decir que no se puede hacer así. Así que entonces, si hay más preguntas, me dicen, lista, hay una pregunta, yo voy a cerrar mi cámara, voy a cerrar mi micrófono para que ustedes se queden en su casa y durante cinco minuticos puedan charlar para, para ver cuál les parece mejor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Amparo, ¿qué piensas? ¿O Manuel? No sé, lo que nos decía el maestro Bonilla, lo de la PIGUA PRO es como la que más se ajusta a nuestras necesidades. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? así como el maestro Juan, es la que permite acceso a mayor número de personas y si son personas internacionales, pues sería propicio la realización de esta figura que permite el acceso de muchos participantes. La pregunta es, bueno, la ventaja que esto también podría representar en cuanto a la construcción del formulario, se estaría de pronto construyendo nosotros de la expectativa que tenemos entre las personas que van a participar. Entonces, entre todos ir construyendo eso es lo que queremos saber de esas personas para que esté insertada en el formulario. Entonces, sería algo también importante debatir y conociendo para tener ya el formulario bien diseñado. Sí, yo también lo otro que pienso es que no solamente podría ser pues lo que se ha pensado que me parece muy bueno que hayan estudiantes, que hayan artesanos, ya con los ingenieros que se quieren invitar también, pero como escogimos tres temas con respecto al AI que es la tradición o la ancestralidad, lo ambiental y lo proyectado, sería interesante mirar dónde conseguirnos un banco de datos porque seguramente de todas nuestras historias algún escritor le va a interesar algo, algún economista le va a interesar algo, algún sociólogo, algún antropólogo le va a interesar algo, igual mirar con las tiendas artesanales fuera del país que están interesadas en vender productos con connotaciones como las nuestras por ejemplo, donde encierran muchos aspectos del ser humano entonces yo pienso que ahí se podría abrir la gama de mayor gente que tenga el poder adquisitivo de pagar los 25 dólares que yo aquí haciendo cuentas de 25 dólares en la propuesta ellos se quedarían con más o menos 1.50 1.70 de dólar por cada participante lo que no tengo claro es que el cuestionario nos tocaría nosotros realizarlo o en esa propuesta incluye el cuestionario aquí hay que elaborar según le entendía Alice y sería como un cuestionario de inscripción entiendo yo entiendo yo un formulario de inscripción donde se conoce todo se conoce la dirección de la persona su carrera su profesión su como decir que es lo que más le gusta de la artesanía en temas así como dentro del contexto bueno pienso yo que eso no sería nada complicado tocaría tener apoyo y un ingeniero de sistemas que nos nos indique cómo hacerlo para la plataforma para que sea fácil la inscripción y pues en ese orden de idea yo pienso que podríamos ampliar un poco más a las personas que vamos a invitar y obviamente a las organizaciones hay organizaciones que seguramente estarán interesadas en conocer cómo es el proceso del barniz de pasto y qué se puede hacer excelente cinco minutos entonces voy a contestar un poquito la duda que ustedes estaban hablando ahí Juan César y Manuel respecto al formulario el formulario nosotros lo armamos a nuestro gusto con las preguntas que nosotros queramos y Piwa lo lo incluye en el link para el proceso de inscripción así que que es fácil o sea nosotros definimos las preguntas y ellos hacen el resto bueno entonces ahora yo creo llegó Oscar Oscar bienvenido lo que estamos haciendo aquí para hacerte un resumen ejecutivo es hablando acerca de la posibilidad de qué plataforma vamos a escoger para el evento está la Baki está la la Piwa y está la hacerlo casero entonces vamos a escuchar si quieren a cada a cada uno de los artesanos presentes 30 segunditos para ver qué piensa cada persona y vamos y voy a tomar nota para ir mirando entonces a ver si llegamos a un acuerdo quiero adelantarme al hecho de que en cualquier caso para cualquiera de las plataformas que ustedes decidan se va a necesitar una cuenta de ahorros o una cuenta corriente para que quede amarrada a la amarrada al link o al proceso de donación eso significa que cuando se termine el evento entonces se cierran los se cierran las donaciones se demora el tiempo que cada que cada entidad tenga que demorarse haciendo los el trámite que puede ser hasta 10 días hábiles y luego se pasa ese dinero a la cuenta que ustedes escojan entonces esa sería la segunda partecita del acuerdo mirar qué cuenta vamos a usar pero en este momento lo que vamos a hacer es escuchar a cada uno por favor de forma cortica con qué piensan con qué plataforma creen que es mejor hacerlo entonces los escuchamos yo pienso que PWA Pro es la que como que se ajusta más a nuestras necesidades que se ajusta y se ajusta Hola, ¿nos fuimos todos? Aquí estamos, Juan César, escuchando a cada uno. Maestra Norma, adelante. Pues yo pienso también que Piwa Pro pudiera ser la mejor alternativa, pero por otro lado pienso pues si las personas que van a entrar, si pueden costearlo y en caso de que no entren suficientes personas, creo que va a haber un costo, entren o no, o sea, que va a haber un costo, donen o no, algo así. Bueno, yo voto también por esa misma y quiero adicionar algo. Y es que las cosas buenas como nosotros, pues, valen un poquito, por eso nos tocaría seleccionar muy bien los invitados que vamos a tener. Estamos de acuerdo también, creo que Piwa Pro se ajusta a este modelo que vamos a iniciar este 7 de noviembre, creo que las expectativas están puestas, creo que se ha hecho un buen trabajo desde anticipadamente en el proceso de organización, todo lo que se está estudiando, todo lo que se está promoviendo, eso crea expectativas al público invitado y sé que esas expectativas estarán puestas el día 7 de noviembre. Dora acaba de poner en el chat, Piwa Pro, ella vota por esa propuesta, entonces la voy a anotar acá. En ese orden, entonces, nos gustaría también escuchar, por favor, a Elizabeth, Giovanni, y no sé si Oscar quiera decir algo. Pues sí, Liz, yo estaba por Piwa Pro porque me parece que es la más, la más, ¿qué le digo? Pues que está acorde con lo que nosotros estamos haciendo, entonces, pues, yo votaría también por eso. Pues yo no sé de esas plataformas, pero pues sí, creo que esa es como la más conveniente y sí, me uno a los demás. Y no sé, o sea, si se podría o qué tanta factibilidad habría. Pues acá, acá en Colombia últimamente se están manejando unas cuentas, por ejemplo, de Neki, de David Plata, no sé si se podría, o sea, a nivel nacional, pero pues, o sea, o sea, lo suelto así, esa información, o sea, ese dato así, pero pues no sé si se podría. Para contestarte, Giovanni, Piwa Pro permite que la gente pueda hacer por banco, o sea, transferencia bancaria, pueda hacer donación por baloto, o pueda hacerlo desde diferentes países. Entonces, sí, Neki funcionaría en ese caso, porque si yo tengo una Neki, pues lo que hago es transferir el dinero a la cuenta que se elija y punto. Para contestarte. Ah, muchas gracias, no, no, no la había escuchado, entonces, no, no sabía, entonces, pero es perfecto, entonces, y se enlaza con todos estos, está muy bien. Bien, Giovanni, sí, yo estoy aquí para darles contexto, y sobre todo porque hemos tenido problemas con el internet, así que no se preocupen, hagan las preguntas que quieran, tantas veces como sean, no importa. No sé si Oscar quiere decir algo, o ya pues, no sé, Oscar. Hola Liz, buenas tardes a todos ya, no, pues lo que decían estaría bien, pues no llegué muy tarde, y pues la mayoría está votando por esa aplicación, Piwa Pro, parece ser que es la más indicada. Lo que elijan, lo que decidan, está bien. Bien, gracias. Bueno, entonces, por unanimidad de las personas que estamos en este chat, si a mí me preguntan, ¿tú qué opinas Liz? Yo también me voy con Piwa Pro. Así que, entonces, llegamos a un acuerdo, y voy a dejar en este momento de grabar. Voy a ponerle stop. Muchas gracias. Gracias.